321 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la gracia del espíritu santo el amor del padre y la comunión esté siempre con todos ustedes y felicísimo día el 15 de agosto como solemos llamar a estas a esta hermosa fiesta de la virgen me vienen los recuerdos de mi infancia en el rancho donde nací yo un rancho en que como todos los ranchos no se trabaja en el rancho naturalmente y el 15 de agosto estábamos esperando como se suele decir como agua de mayo porque mayo casi nunca llueve y todos los pueblos tenían fiesta además en españa es fiesta nacional este año no me extrañaría nada no lo no he hablado con mi familia que al caer el domingo el gobierno le dé una fiesta mañana lunes porque es la fiesta tradicional la fiesta tradicional de españa en españa como en todo hispanoamérica tenemos una devoción enorme la santísima virgen y con razón porque la madre de dios 15 de agosto me acuerdo yo de niño esperábamos que viniera una pequeña banda al pueblo y había comidas especiales y bailes especiales son toda toda clase y la virgen se lo merece bueno entonces lo que piensas he preparado y con el ruego a ustedes de que los que me escuchen o nos escuchen lo propaguen porque vale la pena creo lo que vamos a hablar ahora no porque lo diga yo sino porque está revelado por dios la asunción de la santísima virgen a los cielos hay que distinguirla de la ascensión en primer lugar ascensión son palabras que vienen de la lengua viera ascensión significa que uno mismo por sí mismo por su poder por su virtud subió a los cielos ese es jesús era dios asunción quiere decir que alguien la subió a los cielos no ella ella no era dios ella la madre de dios pero no era dios es asunción ya significa que dios mismo la subió a los cielos ahora les puedo anticipar no voy a pasar por todas ellas porque hay una cantidad de yo diría hasta de fábulas voy a decir un par de ellas nada más de historias apócrifas que se llaman saben ya he dicho eso verdad los evangelios apócrifos que significa que no son auténticos que comenzaron a florecer por el siglo segundo siglo tercero después de los auténticos estaba ya lógicamente escritos además vividos por la gente en la razón de estos apócrifos que quiere decir oculto literalmente es que nos pasan los iguales la gente se quedaba con ganas de saber más por ejemplo un ejemplo qué pasó con san josé cuando se fue a los cielos a josé porque no nos describe la bellísima partida de san josé a los tiempos imagínense en una cama humilde san josé se llevó a los cielos a un lado está jesús le coge de la mano le mira con cariño le limpia los sudores de la cara al otro lado del lecho está la virgen de vez en cuando le da un beso de cariño nada de eso nos habla y quisiéramos que hubiera porque no nos hablaron de eso que tanto consuelo nos daría a todos no y por eso a san josé lo llamamos el patrono de la santa muerte pero qué pasó con san josé desapareció y así todo san juaquín santa ana fueron los padres de jesús de de maría bueno pues eso nos dice la tradición muy antigua pero el evangelio nada quiénes fueron los padres de san josé no lo sabemos san josé tuvo hermanos y hermanas no lo sabemos posiblemente eso es lo que ha hecho que en muchas de las cosas en que casi no sabemos nada por la biblia auténtica pues la gente en los primeros cristianos salieron con evangelios apócrifos o sea ocultos muy bonitos pero que no son canónicos que se llaman no están revelados por dios uno de ellos el de la fiesta que estamos celebrando ahora en la fiesta que celebramos hoy voy a hacer unos papeles voy a leerlo para no extenderme demasiado hay unas anécdotas muy interesantes pero primero primero el dogma porque es un dogma una verdad revelada por dios la fiesta de hoy el 1 de noviembre de 1950 me acuerdo perfectísimamente estaba yo estudiando teología y ese día en el seminario que era un edificio grande muy bonito lo llenamos de velas de velas por fuera en los tejados los otros jóvenes y todo todo el pueblo con las luces prendidas esperando que hablara el papá pio 12 entonces el 1 de noviembre de 1950 pio 12 definió ser doctrina revelada que maría una vez cumplido el curso de su vida terrestre fue asunta esta es la palabra asunta en su cuerpo y alma a la gloria cristiana y hayne pocas que volveremos a esto pero ya en época temprana surgieron varios tiempos y relatos apócrifos que les dije no algunos que describían la asunción de maría al cielo algunos eran especialmente fantásticos como este que se que se puso hoy es el que se escribió bajo el nombre de san juan evangelista o sea esos evangelios apócrifos para que la gente le pusiera más atención ponían el nombre de un evangelista o de un apóstol o algo así pues este bajo el nombre de san juan evangelista aunque fíjense sabemos que se escribió en el siglo quinto eso que les voy a contar quinto san juan evangelista pues murió en el siglo primero naturalmente no bueno pues el evangelio de san juan de evangelista nos cuenta dice un ángel se le apareció a maría le trae una palma y le anuncia su muerte ella convoca a sus amigos y les da la noticia sigue el evangelio pero yo estoy resumiendo camino del sepulcro la comitiva fúnebre es atacada por los judeos pero al acercarse el sacerdote que quiere tocar el ataúd las manos se le cortan maravillosamente y los que la acompañan quedan ciegos típico de los evangelistas de los evangelios apócrifos nunca verán que los evangelios de jesús hablan de esta manera es un sacerdote judío quiere parar la comitiva y qué pasa pues nada las manos se realizan y los otros se quedan ciegos por estos milagros se convierten y son curados luego los apóstoles depositan el cuerpo de maría en el sepulcro tres días más tarde viene jesús ven jesús tres días en el evangelio en el sepulcro ellas tres días en su sepulcro tres días más tarde viene jesús de nuevo acompañado de los ángeles y llevan el cuerpo al paraíso y lo ponen bajo el árbol de la vida donde se une otra vez con su alma esto y por qué el árbol de la vida porque en el paraíso habla que eva bajo el árbol de la vida pues cometió aquí el pecado original del cual no vamos a hablar ahora entonces vemos a la virgen como contrapunto que pone en su cadáver cerca del árbol de la vida y allí se le reúne el alma esa es una de los muchos que podía decirle pero fíjense se le cortan las manos se quedan ciegos y después la virgen oscura la madridita ahora san juan damasceno un padre de los primeros siglos de la iglesia nos ha transmitido que una leyenda mucho más mesurada según la cual los apóstoles abrieron la tumba de maría al tercer día de su muerte y la encontraron vacía o sea según esta otra versión abierse murió como todos pero al tercer día fueron a ver que pasaba con su cadáver y la encontraron vacía ven la similitud con la muerte del señor al tercer día resucitó todo eso son leyendas de entonces bueno sin embargo conviene aclarar que la fe de la iglesia no se apoya en ninguna de esas leyendas es más no debe apoyarse en ellas porque la asunción no fue un acontecimiento más de la vida de maría que pudiera haber sido presenciada por alguna algún cronista decir que fue asunta a la gloria celestial equivale a decir que fue asumida tomada por dios y esto obviamente ocurre más allá de la historia más allá después de que ya la historia nuestra se acaba después de que la historia humana de que la santísima virgen se acabó como se acabará la nuestra entonces fue asumida tomada por dios al cielo ahora quien sepa que el cielo no estamos hablando de los cielos de los astronautas no caerá en la ingenuidad e imaginar que desplazamiento un desplazamiento por el aire como algunas cinturas lo han puesto no se trata de eso así que que estamos celebrando hoy así que la iglesia no supo de la asunción de maría por el testimonio de ningún cronista sino por el testimonio de la fe que al resucitar de entre los muertos fue a preparar un lugar nos dice san juan en el capítulo cuarto versículo 2 a quienes mueren en cristo escribe san pablo en el de los tesalonicenses entre entre ellos maría modelo del disciplinado cristiano ocupa necesariamente el primer lugar y repito esto así que la iglesia no supo de la asunción de maría por el testimonio de la historia sino por el testimonio de la fe jesús al resucitar de entre los muertos fue a preparar un lugar jesús lo dijo se acuerdan en la casa de mi padre tengo un cuarto para todos aquellos aquellos que mueren en cristo entre ellos maría es la primicia de los cristianos ahora viene algo muy esperanzador que nos llena de alegría nos debe de llenar de alegría pensando en nosotros y pensando en los que ya se nos adelantaron y pensando en sus hijos ustedes que tienen hijos que le seguirán a ustedes un día es esto disfrutaremos nosotros también de esa dicha es significativo el hecho de que para definir el dogma de la asunción pio 12 no eligiera el 15 de agosto sino el 1 de noviembre que es la fiesta de todos los santos porque lo hizo el papa para darnos a entender que es no solamente ese privilegio de ir al cielo un privilegio que Dios regaló a la virgen sino a todos por eso declaró el dogma fue declarado el 1 de noviembre debemos dar por buena la imaginación si quieren de los artistas que representan siempre a María asunta gloriosamente a los cielos rodeado de ángeles porque no porque no podemos imaginarnos eso nos gusta ver eso nos gusta la virgen rodeada de ángeles el pintor español murillo que estaba loco enamorado de la virgen se empeñó en pintar todas las imágenes inmaculadas que pudo en su vida acerca de la santísima virgen bueno porque no podemos dar como buena imaginación y buena intención la intención y la imaginación de los pintores que pintan a la virgen subiendo a los cielos rodeados de ángeles naturalmente la asunción de María al lado del padre nos dice que hay realidades que ya han sucedido y que no solamente han llegado a Cristo sino también a nosotros simples seres humanos podemos pues tener confianza esta la gran alegría y la gran enseñanza de la fiesta de hoy el futuro no es ninguna utopía utopía quiere decir utopía ya la entienden no es nada que se inventa se ha hecho ya presente en Jesús y María hermoso hermoso eh bueno cortando para no entender demasiado sin embargo hay que decir algo que esto quiere decir que Jesús y María se anticiparon a nosotros esto quiere decir que hay dos cuerpos humanos en el cielo igual que los que tenían esas dos personas en la tierra Jesús y María entonces preguntarán algunos y cuando decimos que era una resurrección de los muertos que queremos decir que nuestro no está allá pero no el que nació de tu padre y de tu madre ese como sabemos se convierte en polvo pero como el alma no puede estar sola Dios nos da un cuerpo glorioso como el suyo nos dice San Pablo pero ya no compuesto de aquellas moléculas que quedaron en el sepulcro sino compuesto por la grandeza de Dios ahora claro ustedes padres y madres que han engendrado hijos si de el semen del hombre y del óvulo de la mujer dos cosas tan insignificativas que parece hasta mentira Dios puede formar los cuerpos de sus hijos puede formar lo mismo nuestro cuerpo glorioso para Dios no hay imposibles luego los dos cuerpos que están en el cielo idénticos a aquellos que pasearon por Palestina el cuerpo de Jesús que nació en Belén el cuerpo de la Virgen que nacería en Nazaret esos cuerpos son idénticos a los que tuvieron en la tierra el nuestro es idéntico también pero no compuesto de aquellas moléculas terrenas es un cuerpo glorioso como el de Cristo por eso la Biblia dice el primogénito el primogénito de los muertos el primogénito es aquel que rompe el camino si quieren de todos los que vienen ¿verdad? bueno entonces Jesús rompió el camino en su resurrección para darnos la nuestra el cuerpo vamos concretizando que es la hermosura de estas verdades extraordinarias el cuerpo de sus padres y de los míos aquellos que ya los padres están en el cielo el cuerpo de sus abuelos el cuerpo de sus hijos nuestro cuerpo ¿en qué va a consistir? ¿en un fantasma? no va a ser lo mismo que el cuerpo que tuvimos en este mundo ya no sujeto a las condiciones de este mundo crecimiento ignorancia hambre sed frío todo eso no existe en el otro mundo pero tu cuerpo y el mío cuyas moléculas quedaron en el cementerio está estará glorioso con el alma en el cielo bien es increíble el otro día cuando hablé de los olímpicos y de los y de los filósofos griegos como ellos ya sin tener fe llegaron a esta conclusión que después más tarde santo tomás el gran teólogo lo acristianizó lo acristianizó y es la siguiente si el ser humano cuál es la esencia del ser humano el cuerpo y el alma eso constituye eso significa esencia eso constituye el ser humano el cuerpo el cuerpo y el alma si falta uno de esos dos elementos ya el ser humano no existe voy a ponerles un ejemplo cuál es la esencia lo que constituye una vela la acera y la llama ¿no? si faltan uno de esos dos elementos la llama ya no tenemos vela si falta la acera no tenemos llama tampoco tenemos vela para que haya vela tiene que haber cera y llama para que haya ser humano tiene que haber cuerpo y alma por eso recitamos siempre en el credo creo en la resurrección de los muertos ¿qué quiere decir eso? creo que tú y yo vamos a morir pero que resucitaremos la muerte de Jesús fue muerte real sí la muerte de María fue muerte real sí pero las consecuencias no fueron reales me explico el cuerpo de Jesús no se pudrió como el nuestro el cuerpo de María no se pudrió como el nuestro de ahí llegó la vida otra vez al tercer día en el cuerpo de Jesús no sabemos de María cuándo fue y ese mismo cuerpo que nació de María en Belén y que para seguir la tradición bíblica nació de Santa San Joaquín y Santana de la Virgen ese mismo cuerpo con esa misma carne están en el cielo hoy estamos celebrando el triunfo del cuerpo humano dos cuerpos humanos como nuestro están en el cielo el cuerpo tuyo el cuerpo mío el cuerpo de nuestros padres el cuerpo de todos estará en el cielo completamente igual que el que nos parió nuestra madre igual que el que nos engendraron nuestros padres pero no con el material físico que fue el semen y el ovario y después la carne que creció según Osima alimentando nuestros padres no eso se volvió en polvo pero que le cuesta a Dios formar un cuerpo real sin ser físico mire no quiero alargarme más mucho pero nosotros mismos estos que dicen no 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 como no lo vea no lo creo como no lo toque no lo creo están diciendo tonterías esto mismo que están estamos haciendo ahora ustedes me ven a mí no yo le veo a ustedes no voy a negar que sin embargo ustedes me están escuchando la voz no van a negar que yo tampoco estoy hablando no es físico sin embargo que mi voz vaya a donde están ustedes no porque si fuera físico tenía que estar donde están ustedes es real claro que es real nadie va a decir pues Luis Valbuena es un fantasma no no esa voz guardiantosa que tiene es la misma vean la televisión vamos a poner un caso estamos viendo un partido esto le gustará mucho a los de las chivas estamos viendo un partido entre las chivas y las américas los dos equipos no lo vemos de nuestra casa real quien lo va a negar físico no porque como van a entrar dos equipos en la cocina tuya o en el comedor o en el aparato con la televisión y mete un gol mira por donde se le ocurrió a las chivas meter un gol a la américa y grita la gente desde sus cocinas gol pero bueno tú estuviste allí para verlo es que entró el gol por la puerta de tu cocina en otras palabras es real el gol claro que es real físico en el sentido de que estemos allí y lo veamos no a mí lo que más me llama la atención todavía más que estas cosas electrónicas me llama la atención el fax el fax para mí todavía bueno todo me llama la atención aunque no entiendo nada de eso muy poco pero bueno el otro día mandamos un fax de aquí fíjense nada menos que a nuestros hermanos que trabajan en China tenemos oblatos que trabajan en China el gobierno si no se meten con política los deja trabajar allí bueno entonces estábamos mandándole unos saludos porque son de aquí de Estados Unidos y bueno se escribe el texto y como ustedes saben el texto se mete en el aparato del fax se pega un botón y inmediatamente contesta ya no llegó pero como que obligó se acaba de apretar aquí el botón y dice uno muy simpático oye por cierto pusieron la tinta china como la tinta china la tinta color rojo como la bandera de China ah también nos llegó el color rojo ahora explíquenme eso explíquenme eso de aquí de California le pusimos con todo intento porque era después de los olímpicos los colores de la bandera de China ah que bonito vinieron con los colores de China pero bueno pero como los colores de China se mantuvieron por los aires se dan cuenta por eso esas personas que dicen si no lo veo no lo creo pues que me perdonen pero voy a decir una palabra que no tenía que decirla o no piensan o son maliciosos o peor todavía son estúpidos y perdonen que diga que use esta palabra es que eso me lo aplico después muy seriamente a la ecualistía o hay pan eso huele a pan eso sabe a pan pero es que Jesús dijo que se iba a convertir en su cuerpo y como para Dios no es imposible pues es el cuerpo y la sangre del Señor como ese faxe ese que mandamos de San Fernando bueno pues volviendo a lo de la asunción de la Santísima Virgen su cuerpo el mismo que nació como aquella niña chiquita bonita se imagina como sería ella corriendo allá por las calles de Nazaret cuantas veces cuantas veces se caería la Virgen y vendría con Santa Ana mire mamá me caí y me hice una herida cuantas veces pasaría eso y Jesús igual pues ese cuerpo glorioso ese que estamos celebrando ahora en el cielo pero ya termina porque si no me hago muy largo pero ellos son la primicia Jesús y María nosotros seguimos tendremos un cuerpo glorioso como el de ellos no lloremos demasiado por nuestros difuntos como algo que parece que desapareció algo que ya no volveremos a ver algo que ya no existe no, no con estos ojos físicos no lo volverás a ver no, no porque eso le pasaba a los apóstoles cuando resucitó Jesús que como ya aparecía con el cuerpo glorioso decían que era un fantasma que no soy un fantasma miren de y que no, que sí, que no déme un trozo de pescado y como decía comía un trozo de pescado comiendo un trozo de pescado y mientras él estaba masticando le dice que los fantasma comen ven ven le costó a ellos nos cuesta a nosotros a mí personalmente lo voy a decir no me cuesta nada la fe la tengo profunda gracias a Dios no entiendo nada como no entiendo por qué el fax se fue a China pero sí creo voy a ponerles un ejemplo ahora mismo imagínese que ustedes están en la iglesia y vienen vienen unos tipos ahí con fusiles que no creen en Dios y les dicen bueno, si ustedes creen que Dios está ahí en el Sagrario les damos un tiro todos dirían muy bien, apunten disparen ahora si dijeran explíquenme cómo ese pan se convierte en el cuerpo del Señor esa sangre y ese vino en la sangre del Señor yo sería el primero en decir por favor no gasten ni una bala usen la bala para qué sé yo para tirar al blanco o para ir de casa no me pidan explicaciones de cómo se convierte el pan en el cuerpo del Señor ni el vino en la sangre del Señor ahora, si ustedes me dicen como sigas creyendo en eso disparamos venga, disparen natural estamos en el mundo de la fe estamos en el mundo que no podemos entender muchísimo ahora mire, San Pablo II San Juan Pablo dio unas catequesis muy bonitas que se titulaba la geografía del otro mundo y lo que decía él es lo mismo más o menos, mucho mejor que yo que no apliquemos los criterios físicos a las cosas espirituales porque no entendemos nada trata de explicarme la eternidad trata de explicarme la fiesta de hoy con tus cánones pregúntale a Google a ver que te explique todo eso te dirá, pues es la fiesta de los católicos en que se celebra que la Virgen se ve a los cielos en cuero pero dice, no, no, explícamelo y ahí comentará Google diciendo bueno, esto no es nada creemos, creemos entendemos muchas cosas no, pues muy bien aquí termino, creemos que la Santísima Virgen está en cuerpo y alma y también creemos aquellas palabras que nos dejó Jesús y lo repitieron los apóstoles que se aplican a nosotros que tenemos un lugar junto con María y con José y con Jesús y que allí están nuestros antepasados y que allí estaremos nosotros no por nuestros méritos sino por los méritos de Jesús y le hacemos a la Santísima Virgen para que un día esto lo estoy diciendo aquí y ahora medio tartamudeando lo disfrutemos todos como realidad personal muchas gracias bueno, hoy esto fue una excepción por ser la fiesta de la Virgen la semana que viene seguiremos con las charlas religiosas el miércoles seguimos todos los días con la coronilla a las 8 hora de Texas 6 hora de California y después en la mañana pondremos si Dios quiere un pensamiento para el día muchas gracias por estar juntos recemos unos por otros y bueno seamos apóstoles propaguemos el evangelio un abrazo un abrazo